Hola tenofanes y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traemos la Fanchine Fast Wireless Charging Pad que viene a ser la imitación de la Apple A-Power que aún no ha salido. En este caso se trata de un proyecto que financia a través de Kickstarter por 25 euros más o menos y que hace el símil de poder cargar de forma inalámbrica tanto por inducción tanto el móvil como el reloj. En este caso es una imitación del modo A-Power. Vamos a ver cómo es y lo analizamos. Podemos ver en el empaquetado aparece la base en ese mismo color en blanco con la zona del reloj y la zona de carga magnética. Nos dice que tiene carga rápida. Aquí en los laterales podemos ver cómo indica que es para teléfono, para Apple Watch, que tiene carga rápida inalámbrica y que tiene High Efficiency, es decir que consume poco. Luego en la parte trasera podemos verlo como sería también en el pad de color negro. Era una opción que en Kickstarter después de llegar a un mínimo se añadió y vamos a ver cómo es. Aquí tenemos lo que sería el pad y abajo estas instrucciones. Como podemos ver esta en chino es un poco más en su mayoría. Aquí tenemos las instrucciones de cómo funcionaría. Tenemos dos pegatinas, imagino que para la pantalla Apple Watch o algo, no sé exactamente para qué son. Un cable de carga para enchufar a la corriente, un antienredo de cables, una especie de pegatina y por aquí ya está. Y aquí tenemos el pad propiamente dicho. Aquí nos dice un poquito cómo funcionaría. Para que lo voy a hacer para que hiciese la función, aunque no va aquí. Y aquí podemos ver cómo es el pad. Muy suave, muy ligero, blanco. Y vamos a ver cómo funciona. Lo que sí tenemos en este, a diferencia del AirPower, es que este sí va a necesitar, por ejemplo, el cargador del reloj. Es decir, esto por aquí se abre. Y aquí deberíamos poner nuestro cable de carga del Apple Watch. Pondríamos aquí, pondríamos aquí dentro. Y así tendríamos para cargar el reloj. Habría las dos versiones. Esta para cargar el Apple Watch. Como veis aquí hay una toma de USB para su conector. Y luego aquí se conectaría este cable micro USB para adaptarlo a la corriente y así también tener la carga. Es decir, no es que sea 100% inalámbrico, sino dejar el reloj. Para el caso del Apple Watch necesitará el cable original. En este caso, él te recomienda obtener un cable de 0,30 al cable de 1 metro. Recordad que en el primer Apple Watch había un cable más largo. En este caso, nosotros lo tenemos aquí. Aquí está. Y para poderlo utilizar vamos a tener que sacarlo de la caja. Vamos a abrir por aquí. Aquí lo que podemos es comprobar cómo quedaría frente al cargador de Apple el propio cargador inalámbrico que de momento solo está para el Apple Watch. Y bueno, esto es el enlace a la página web de Kickstarter, que yo lo compré por 24€ cuando estaba aún en promoción y ahora se puede conseguir por unos 30€ al cambio, ya que es un proyecto que se financió de forma muy rápida y consiguió bastante éxito. Y bueno, si os ha gustado, darle like, comentad y sobre todo suscribíos. ¡Gracias!